Unas cumbias más y después vamos a echar caballo dorado, vamos a echar reggaetón, electrónica, banda, de todo, de todo, un poquito. Así es que vamos complaciendo a los padrinos, como con mucho gusto. Algo que nosotros tenemos en verdad, créanmelo, que nosotros, ustedes vienen, piden su tema y nosotros con mucho cariño, con mucho afecto, los complacemos. Porque nosotros venimos a servir, nosotros nos debemos a ustedes, ustedes mi gente, ustedes mi público. Continuamos. Llegó la Tasmania Manía, su mundo Tasmania. Guapo TV y su lente cachondo. Vamos a bailar algo de esta agrupación poblana, pero está hecha allá en Tlaxcalita, en Tlaxcalita la Bella. Ellos son el Grupo Black Power. Guapo TV y su lente cachondo. Hoy quiero presumir al mundo que yo a ti te quiero. Y yo quiero que yo a ti te amo. Solamente te quiero a ti. Y yo quiero que tú para mí eres lo más seguro. Solamente te amo a ti. Soy Guil de Tasmania. Y yo quiero que tú para mí eres. Hasta me la fui chiquita ahí. Y yo quiero que tú te ofreceres. Y me gusta todo. Oye y siempre el amor de mi vida. Soy Guil de Tasmania. Y yo quiero que tú para mí eres lo más seguro. Quiero besarte Siempre quiero besarte Me vas sin comer Abrazar Trañar este Cuidarte Eres incondicional Eres mi incondicional Incondicional Tú eres la persona La música poblada Eres incondicional Ella en las caliza la bella Tú eres la persona ideal Una de las cumbias sabrosas Sonido de desmayar Porque mi cuerpo se explota Eres incondicional Incondicional Mi amor ¡Hoy con el tal! Mi vida Siempre agradecido a tu Dios Porque te haya puesto mi camino Orgullosamente Radio Galáctico, señor ¡Ay, Dios! Alabras de mi compadre Gracias por tanto amor ¡Sampa! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Y cómo nos baila? ¿Y cómo nos baila? ¿Y cómo la goza? ¡Nos bailemos! Sonido de Tosmania Sonido de Tosmania Quiero que se entera el mundo que se para mí es el perfecto Hizo 1.55 Me gusta todo y pienso tus defectos Me demuestran tantas cosas Cosas que siento que mi cuerpo se explota Yo todo el tiempo quiero besarte Un cigarrito para el Juan Si comienzo a extrañar a este Eres incondicional Soy un brotasmania Incondicional Tú eres la persona ideal Eres incondicional Incondicional Tú eres la persona ideal Me demuestran tantas cosas Que siento que mi cuerpo se explota Eres incondicional Incondicional Mi amor Hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo lo baila? Mi compadre está en paz y señor Ya vienen los globitos en camino, señor Suave Hasta para lo famosísimo Adelante Son un brotasmania Báilenle, señores Báilenle Sabor Báilenle, señores Báilenle, señores Bueno, es que ahorita ahí quedó Ahí quedó ese tema Recuerden que mañana Dios primero Experio Y Más